¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Los Reyes de Huaca! Así es raza lo estamos invitando para este próximo 3 de junio Nos vemos por allá en Plaza Malol, Ferris, Texas Y nos vemos para pasar los finales Creo que sí, este sábado nos vemos por ahí racita Nos vemos para bailar y cantar los hechitos que ustedes ya conocen Y nosotros somos... ¡Los Reyes de Huaca! ¡Puérdoles!